En las últimas décadas y gracias al avance de la tecnología se han descubierto muchas ciudades en ruinas que se encuentran en la actualidad sumergidas bajo los océanos. En su mayoría estas ruinas quedaron sumergidas hace miles de años debido a terremotos, maremotos y tsunamis, entre otros desastres naturales. El estudio de estas ruinas submarinas despertó mucho interés entre los científicos y entusiastas al buceo y sus hallazgos formularon distintas dudas y reflexiones sobre la historia de la civilización del ser humano, teniendo en cuenta que tanto bajo el agua como en la superficie terrestre, los descubrimientos de este tipo están saltando de norte a sur de este a oeste en todo el planeta. Son un conjunto de estructuras que se encuentran en la isla japonesa de Yonaguni. Poco después de su descubrimiento en 1985, un grupo de científicos dirigidos por Misaki Kimura de la Universidad de Ryukyu confirmó que originalmente fue una estructura natural pero posteriormente fue modificada por el hombre. Esto daría fuerza a las especulaciones según las cuales Yonaguni pudo ser parte de la civilización Mu, que luego desapareció. Se trataría de una construcción de 10.000 años, lo cual la convertiría en la estructura arquitectónica más antigua conocida. Para quienes no saben sobre la civilización Mu, les cuento que Mu es un supuesto continente desaparecido en las profundidades del Pacífico, el cual albergaba en teoría a los refugiados que hoy tendrían como descendientes a los egipcios y mesoamericanos. Bueno, el 4 de mayo de 1998 un terremoto destruyó parte de la isla y de las estructuras, pero quedaron al descubierto nuevas formaciones jamás vistas anteriormente y que poseen una forma similar a las que existieron en la antigua Mesopotamia. Un equipo de arqueólogos submarinos del Instituto Nacional de Oceanografía de la India fue quien descubrió la presencia de estructuras sumergidas en Mahabalipuram. De acuerdo a la creencia popular, el templo de la costa de Mahabalipuram es el último de una serie de siete templos de los cuales seis se encontraban sumergidos. El descubrimiento fue hecho durante una exploración conjunta con la Sociedad de Exploración Científica del Reino Unido. Un equipo de arqueólogos dirigidos por el francés Frank Godiot realizó estudios en la isla sumergida Antirodus en Alejandría, ciudad desde donde posiblemente Cleopatra gobernó Egipto. Los historiadores creen que estas islas o estas ruinas quedaron sumergidas por un terremoto o maremoto ocurrido hace 1500 años. Entre los descubrimientos se incluyen columnas de granito de color rojo con inscripciones griegas y diferentes estatuas entre las que destacan un sacerdote de la diosa Isis y una esfinge cuyo rostro representa al padre de Cleopatra, el rey Ptolomeo XII. El gobierno egipcio pretende crear con estas ruinas un museo subacuático en el futuro. Port Royal o Puerto Real fue la sede del gobierno británico en Jamaica y la principal base pesquera y comercial de la isla durante el siglo XVII. En su época de esplendor también acogió a un gran número de piratas que atacaban las naves españolas y francesas bajo el amparo de los británicos. El 7 de junio de 1692 la ciudad fue golpeada por un gran terremoto que hundió la gran barrera de arena sobre la que se sustentaba en las aguas de la bahía de Kingston. Los tsunamis subsiguientes erosionaron aún más el terreno, sumergiendo para siempre la mayor parte de la ciudad, aunque sin destruirla realmente. Gracias a ello los arqueólogos submarinos han podido encontrar e investigar edificios prácticamente intactos, tal y como se encontraban en el momento de la catástrofe. Tras este desastre, las actividades comerciales de la isla se trasladaron a la ciudad de Kingston, actual capital de Jamaica. La legendaria ciudad de Dwarca en la mitología hindú fue la ciudad de Krishna, luego de convertirse en rey. Está considerada como una de las ciudades más sagradas de la India. Se cree que, debido a una maldición que pesaba sobre Krishna y su familia, los yadus, la ciudad que había sido construida sobre la isla se hundió en el mar. Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que la ciudad se encuentra sumergida frente a las costas de la ciudad moderna. Haciendo un análisis de todos estos descubrimientos, nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo nos vemos forzados muchas veces a cambiar nuestra propia historia en función a los hallazgos. Los océanos son por lejos mucho más extensos que todo el conjunto de continentes. Es por eso que teniendo en cuenta que la tierra cambia constantemente de forma debido a los movimientos de las placas tectónicas, estoy seguro que los descubrimientos de ruinas desconocidas serán partícipe por mucho tiempo más de las noticias en el mundo de la arqueología.